He decidido, y yo estoy seguro que ya a partir del momento en que yo lo diga, van a tronar los cañones de allá para acá, de la burguesía, su televisora, sus voceros, ahí está otra vez el tirano, el dictador, seguro que CNN esta noche también, allá está Chávez otra vez. Es decir, voy a solicitar en las próximas horas, por escrito, como tiene que ser, con la fundamentación requerida, una ley habilitante a la Asamblea Nacional. Ya me comuniqué con la presidenta de la Asamblea Nacional, ella nos acompañó, por cierto, ahora mismo, allí en los refugios de 23 de enero, y había consultado con ella, su opinión y algunos otros compañeros. Hay un conjunto de leyes que ya estamos pensando primero y trabajando luego con equipos para dictar decretos, leyes, eso pudiera la Asamblea Nacional, Nicolás, Elías Agua está por Ecuador, debe estar llegando, debe estar por llegar esta noche, hay que trabajar ya desde esta noche, haciendo la fundamentación, hay un conjunto de leyes, de decretos, leyes que quiero dictar, que necesito dictar con rapidez ahora, el 22, 23, 24, 25 de diciembre, en plena Navidad, primero de enero, 31 de diciembre, no hay tiempo que perder, no hay un segundo que perder, leyes de emergencia para vivienda, para el tema de los terrenos urbanos, el tema de los terrenos rurales, además de la constitución y las leyes ordinarias que ya tenemos, son leyes extraordinarias.